La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar? Si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor Locura es revivir, inútil es sentir, un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a mí, yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? Si crees que un día voy a pedir que no te alejes más No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, tan solo quiero estar en paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió, tú lo quisiste así Entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti, no lo sé ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Tú lo quisiste así, entonces ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti, no lo sé ¿Qué quieres tú de mí? De mí, ay tú de mí Siempre me echas la culpa, siempre me echas la culpa de nuestro fracaso Y no fue así ¿Qué quieres tú de mí? De mí, ay tú de mí Si todo se perdió y el amor se venció ¿Por qué tanto capricho el destino lo quiso así? ¿Qué quieres tú de mí? De mí, ay tú de mí Si todo se perdió, dime que quieres tú de mí Inútil es sentir un amor que ya se fue Para qué llorar, para qué sufrir Si todo se perdió, dime que quieres tú de mí Dime, dime que te he hecho yo Si todo se perdió, tú lo que hiciste así Si todo se perdió, dime que quieres tú de mí ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Dime, dime Y así considerar, si nuestro amor continuará O se tiene que acabar ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Dime, dime Dime